¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale like al video! ¡Activa la campanita de notificaciones! ¡Para que te enteres cuando subamos un nuevo video! Bueno gente, sin más preámbulos, ¡vamos al tutorial! ¡Ya volvemos! Bueno gente, en este video vamos a usar esta página, en la descripción del video, es para convertir videos en formato MKB a MP4. Vamos a abrir el archivo, en este caso es un intro para el canal de YouTube. Ok. Como pueden ver aquí, vamos a seleccionar el archivo, video.mkb, como pueden ver el formato. En este caso es un intro, pero puede ser también para cualquier tipo de video con ese formato. Ok. Bueno, vamos a adelantar el video para que cargue el video. ¡Ya volvemos! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, como pueden ver, ya se ha cargado nuestro archivo. Vamos a seleccionar aquí video, porque es un video, colocamos MP4. La misma que el original, la resolución, voy a colocar la misma porque está en HD, ok. La voy a dejar ahí. Entonces le vamos a dar convertir. Se ha completado la conversión. Vamos a darle descargar. Aquí se ha comenzado nuestra descarga. Aquí la carpeta descargas. Como pueden ver, este era el video anterior, ok. La voy a seleccionar. Y como pueden ver, con el reproductor de Windows, no lo reproduzco porque el archivo no es compatible. Para eso es que vamos a hacer la conversión. Abrimos el archivo, que es el mismo video, que hemos convertido a MP4. Aquí pueden ver MP4. Y como pueden ver, ya se nos convirtió en nuestro video MP4. Y podemos abrirlo. Y así podemos convertir todos aquellos videos y archivos que estén en diferentes formatos, ok. Buena gente, esto sigue todo el video, espero que les haya servido. Si tienes alguna duda, déjanos tu comentario que con gusto la responderemos. Bueno, nos vemos en otros videos. Chao. ¡Suscríbete al canal!